Kimberly, Bella, Whitney y Layton ya pueden ir preparando la matrícula del próximo curso después de que HBO Max haya anunciado la renovación de la vida sexual de las universitarias por una segunda temporada. La comedia creada por Mindy Kalim y Justin Noble, que debutó en la plataforma propiedad de Warner Media en pasado 18 de noviembre, ha sorprendido por su frescura y sin duda es una de las series revelación del año. La serie sigue a cuatro compañeras de cuarto de una residencia estudiantil de una prestigiosa universidad de Nueva Inglaterra. Las chicas, llenas de contradicciones y con las hormonas revolucionadas, son tan adorables como exasperantes pero tan solo intentan disfrutar libremente de sus nuevas vidas en el campus. Mindy Kalim y Justin Noble han creado y escrito una serie llena de corazón, amistades femeninas y fiestas incómodas con gente desnuda, dice Sarah Aubrey, directora de originales de HBO Max. Estamos encantados de que este retrato cómico y honesto de la vida universitaria haya llegado a tantas personas que han tenido sexo en la universidad o no. Nos morimos de ganas de ver hacia dónde irán estos personajes tan singularmente complejos y, sin embargo, tan identificables. Kalim, confesó en una entrevista reciente que había aprovechado su propia experiencia como universitaria inadaptada para la ficción. Esa es la razón por la que quería hacer la serie, se llama La vida sexual de las universitarias, pero queríamos contar la historia de cuatro chicas brillantes y apasionadas en la universidad. Las cosas románticas tan solo nos parecieron un buen gancho. Las cosas románticas tan solo nos parecieron.